El venerado Black Album de Metallica hace 30 años Y para su relanzamiento, su aniversario Se han pasado el juego de los lanzamientos Han sacado The Blacklist Un álbum con más de 50 covers 50 artistas han hecho suyas las canciones de Metallica Cada uno en su estilo Pero cuando digo que se han pasado el juego Es que han tirado bandas metaleras Como tienen a Corey Taylor, a Ghost, a Volbeat, a The Who Pero luego han tirado de otras Que yo que sé, tienen una especie de folclore mexicano Tienen bandas de electrónica Bandas que no sé ni de qué estilo son Así que lo que he hecho es preparar Una recopilación de las mejores Así que he llamado al equipo Y les vamos a poner para que reaccionen A trocitos de unas cuantas canciones Eso sí, yo te recomiendo que te quedes hasta el final Porque a pesar de que en algunas canciones vas a querer decir Mira, yo me largo, esto es horroroso Te la vas a pasar bien Créeme, es muy divertido Buenos días ¿Sabéis a lo que has venido? Pues no, no mucho Cuéntanos A torturarnos, ¿no? Pues Metallica ha sacado un nuevo disco Como he dicho en la intro Y ha sacado ciertos temas que quiero que escuchéis Vale Entonces, bueno, esto os puedo decir que es de Chase and Status ¿Les conocéis? ¿Qué? Chase and Status es un grupo británico Que no os voy a decir de qué estilo Para que os sorprenda ahora Hombre, espero que de Metal, ¿no? Si no que Metallica Es un dúo, Chase, ¿no? No, pero es dúo, es Featuring, Back Road, G and Metallica Entonces, ¿cuánta gente hay aquí? Muchas Chase es uno, Status otro Y es and Back Road, G Y sobre todo, ¿qué pinta Metallica aquí, no? O sea, también tendrá que estar Metallica o como Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Le damos? Dale Vamos a darle ¡Es grande! Como canción que no tiene nada de metal, va a ser Metallica, no? Ya, va a ser La, la, la 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 No, 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 no O sea, ¿qué pasas? ¿Qué es lo que he de Triltenham? A mí no A mí no El Ra este, tío No sé muy bien si están invocando al Tío del Sol Gesetzio o si directamente están invocando cabras O se puede invocar el cabral, ¿quieres una? Sí, voy O sea, sí, sí, no No Vale, pues tenemos dos, pero tú no vales A mí no me gusta Metallica tampoco, así que... Claro, tú vas a decir no a todo A mí me gusta la base Está bien Entonces, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la base que es Metallica? Bueno, pero ya... Claro, por eso pone y Metallica Tenemos dos sis y medio Entonces, no Sí, sí, sí Venga, vamos con el siguiente O sea, es curioso porque Goulby tiene una voz súper particular y aquí veo la voz de Goulby y... pero también veo como una medio adaptación a la voz de James Hetfield. Entonces es como que se me está yendo la olla mogollón. O sea, yo sé que el tema es de Volbeat, pero está trucao. Está tocado o algo. No sé, es súper gracioso. Pues a mí me gusta mucho el estribillo. Me parece que está muy enllevado, tío. Esto por si no quedaba claro era Don't Treat On Me de Volbeat. Bueno, Metallica por Volbeat. Exacto, eso. O sea, me sigue gustando muchas gracias. De hecho, tengo que decir una cosa y es que me gusta bastante más la versión de Volbeat que la versión original de Metallica. Y esto es así por varios motivos. Uno de ellos es el tiempo que ha pasado desde que grabaron la de Metallica, que ya suena un poco a lata. Otro, que me gusta más Volbeat que Metallica. Y luego, pues que esto suena súper actual. O sea que... ¡Like! ... O sea, me ha parecido... ¡A dios! Pero lo has cortado injusto, tía Vale, os voy a contar por qué la he cortado La he cortado porque me ha parecido oír el pito De los coches de choque Y ya me ha parecido como lo último ¿Sabes? Yo no sé Hay muchas cosas ahí Y no sé si me va a terminar de gustar Pues la voy a ir a ti Era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Yo no he escuchado nada de eso No el piripiripiripi Me escucharon eventos que me podrían gustar pero... Para empezar está en español, ¿no? ¿Continuamos? Vamos a ver Sí, hombre, por el nombre yo incluyo A ver qué se cuenta O no Fidla Perla ¡Qué rico! ¡Un mojito! ¡Eso es obvio! What the fuck! Por favor, o sea... ¿Os está gustando? O sea, a vosotros os va a gustar todo No me está disgustando Me encanta porque es muy random En plan de esto, ¿qué cojones es? Pero le tengo puesto... No vamos a poner sonidos Pero si está muy bien Yo lo único que digo es que Salpatru ha tenido ahí un momentillo Y luego ya pasa de su cara, ¿sabes? Bueno, vamos a ver El ritmo está de fondo, el ritmo está Dale otra oportunidad Parece la típica persona que se instala el Virtual DJ Mete una canción y empieza a lanzar efectitos de estos Cuando estás probando Sí, 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 sí Totalmente En el Virtual DJ está el sonido de la cocina Sí, sí, sí Ah, vale, vale Confirmamos que esto lo ha hecho el Virtual DJ Puede ser ¡Importante! Yo sé que aquí hay canciones que molan Y canciones que no Así que ponlo en los comentarios Ponle, mira, pues a mí la de J Balvin Me parece una... No voy a decir insultos O dices, mira, pues la de Ju A mí la de Ju me ha gustado mucho, por ejemplo Pero ponlo en los comentarios Queremos saber qué opináis De todas y cada una de las canciones ¿Has dicho fue una tarde de domingo Fui a los choques de choques? No, no, no Vuelve para atrás Es que esa es la palabra ¿Fue una tarde? De verano, juraría Una tarde de verano Fui a los choques de choques Te digo yo que por ahí andas, tío Pero... Tironi, tironi Vamos a volver a poner un momentito Desde el punto 31 Dale a la flecha atrás Hasta aquí todo bueno Tenemos trazas, ¿no? De metálica Entonces, fíjate muy bien Fui a los choques de 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 choque de la vez A ver, yo lo que veo super positivo es la puta ida de cabeza y esto a mí me parece lo bonito de la música, tío, en general, ¿no? O sea, a lo mejor estamos en el límite. Estamos en el límite, pero hacia upside down. No, tía, ni upside down, ni polla. Ahora mismo veo ceniza y todo gris, ¿sabes lo que te digo? No, pero porque tú eres muy darks. Pero en realidad yo lo veo muy mágico, tío. Yo estoy en un sino. A vosotros lo que veo es que os vale todo. Coge en metálica, le retuércele el pez puesto y onda exactamente igual. ¿Qué no? He venido con la mente abierta. Venga, dale, anda. Con este peso que ya no aguanto. Yo soy tu sombra, vivo en tu casa. Me sé tu historia sin que me la contaras. Yo soy el santo y aunque no me rezaras, te hice el milagro pa' que te la gozaras. El milagro pa' que te la gozaras. Falk, electrónica y hip hop. Hicieron la canción para la banda sonora del FIFA de 2008-2010. El tema A Girl Like You de la serie Californication. Y además supervisaron toda la banda sonora de la película de Pixar Coco. Ah, claro. Tiene currículum. Tiene sentido, tiene sentido. A ver, que yo no digo que esto no esté profesionalmente bien hecho por profesionales. Lo que digo es que aquí Metallica es meramente testimonial. Claro que es testimonial, es una cover. Joder, pero no una cover. Porque el protagonista no es Metallica. Salvo que ha hecho la canción original, pero es el Instituto Mexicano, La Perla, Ferra. A mí me ha gustado. Hay muchas cosas, muchos matices. Esto es lo típico que con los auriculares se aprecia mejor porque se escuchan ahí los sonidos. Yo me lo voy a poner en casa luego. Ok. Yo no sé si tanto como para ponérmelo en casa, pero me ha parecido muy bonito. Que han jugado mucho con la música y yo como parte de ese universo musical, de verdad es que me ha gustado. He apreciado el trabajo muy bien, chicos, del Instituto Mexicano de Sonido. Muy bien, me ha gustado. I like it. Muy bien. Dos sí, entonces. Tres sí. El discurso no convence. Aprecio, pero no convence. Bueno, como yo sé que a ti las otras te parecen un poco aberración, te he dejado una que quizá sea menos aberración. Quizá ahora veremos qué es The Who, el metal mongol con los instrumentos estos ahí raros que no conoce. Pues han hecho una cover de Through the Never. Puede ir muy bien o puede ir muy mal. También os digo que la de Volvids sí me ha gustado. Entonces no soy una hater absoluta. Es sencillamente que las cosas en su sitio. Solamente digo eso. Vamos a ver. Parece música balcánica. Vale, vamos a ver. Ya de por sí la canción de Metallica en ese momento era de las más thrasheras que tenía. Era tan thrash que a mí casi se me tocaba con el punk. No sé qué decirte, ¿sabes? Porque en esa época yo escuchaba mucho punk y esta canción decía, bueno, pues joder, casi se toca. Ahora de repente se toca con música balcánica, que sé que no es balcánica porque The Who no viene de esa zona, ¿vale? Pero me da las vibes. O sea, la vibración que me da es música balcánica. No obstante, me gusta. Me gusta bastante porque de hecho me gusta la música balcánica. Me gusta The Who y la canción original. Me gusta que hayan metido su voz, que no hayan dejado la voz de James Herfield y hayan empezado a hacer ahí movidas de BJ con ella. Entonces, aceptable. Mejor que la original, en este caso, yo creo que no. Distinta, bien. Pero mejor no. Y recordad que tenemos la tienda de Metal Life abierta. Hemos cambiado de tema de envío para que se lleguen bien. Hostia, creo que nunca había puesto una gorra porque yo no soy muy de gorras. Y me estoy viendo ahí reflejado y me veo súper raro. A mí yo no soy de gorras. Pero vosotros seguro que sí. Tenemos esta gorra de Metal Life. Tenemos camisetas como esta de la Darkside y dos modelos nuevos. Eso lo podréis ver entrando en la página web, hasta aquí arriba y en los comentarios. Y ahora, sigue el vídeo. Let's go. A ver, he parado. O sea, yo os voy a ser muy sincera. Esto ya lo había visto, ¿vale? Tampoco he venido aquí a engañar a nadie. Aunque una vez engañé con lo del test ese de las movidas satálicas. Ya lo tenéis enlazado ahí arriba. Es cierto, está ahí. Míralo. Bueno, el caso es que esto ya lo he visto porque yo soy muy fan de Miley Cyrus, no es Metallica. Pero ya lo había visto y me gusta mucho. Pero he parado el vídeo porque resulta que este señor, Lars, tiene un palillo en la boca. Sí, lo he visto. O sea, creo que es lo más random que voy a ver hoy. Pues nada, dejar un like por Lars con el palillo en la boca. ¿Seguimos? Vamos a seguir. Voy a ser incapaz de centrarme. Ay, sí, por él. Vamos a hacer poquito los interruptos. Me ha gustado. Todo lo que haga esta mujer me gusta. Haga lo que haga, me da igual. Miley Cyrus soy tuya para siempre. Dejad por aquí mi teléfono por si acaso ve el vídeo, ¿vale? Porque me llame. Y ya está. O sea, lo que está haciendo esta señora con la música en el 2021 es brutal. O sea, de hecho, me da todo el rollo de súper estrella de estas, del rock de los 80. O sea, si os fijáis en cómo va vestida es la polla. Y si os fijáis en el último disco de Miley Cyrus, también veréis que apuéntanos. ¿La echamos de Meta lo que sean? ¿Qué? Pero que yo no me lo merezco. ¿La echamos? Pero poned por aquí vídeos de las Spice y de Aqua y podéis poner vídeos de... La castigamos durante un par de canciones por eso, anda, grabole, échala. Ya me voy, me voy, no hace falta que me echéis, ¿eh? Venga, hombre. Bueno, vamos con la siguiente canción que... que me voy. Bueno. Os lo dejo, os lo grabáis vosotros, yo no puedo grabaros esto. ¿Por qué? Porque es Ghost. Joder, ¿y qué? Ah, yo sí puedo. De hecho, es la banda que menos suena a Ghost. Esto es un spoiler, habrá otra banda que va a ser mucho más a Ghost que Ghost. ¿Eres el hater de Ghost? Mucho. ¿En serio, tío? Bueno, de momento no está hablando a Ghost. No parece Ghost. Supongo que es Ghost porque pone Ghost aquí. Pero no suena a nada, ni el estilo, ni la voz, ni nada. Vamos a seguir, a ver. Me estaba asustando, pensaba que iba a ser así todo el rato, de lenta. Digo, me voy a aburrir, menos mal que ha roto, vamos. Digo, me voy a aburrir, menos mal que ha roto. Digo, me voy a aburrir, menos mal que ha roto, menos mal que ha roto. No, no me ha gustado. O sea, Ghost no me gusta. Y yo venía con la idea de, bueno, voy a escuchar, vamos a ver a Ghost, pero no me gusta Ghost, tampoco es una Ghost, pero no me gusta, sin sonar a Ghost y sonando a Ghost tampoco me hubiese gustado nada. La primera parte así tan lenta, un poco descafeinado. Y luego es verdad que ha roto y ha sonado bien, pero no sonaba a Ghost, entonces es como... Estoy confundido. Es una cover de Ghost que no suena a Ghost. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué me ha puesto Thor? Seguro que es Ghost esto. Sí, sí, pero luego voy a ver. No me ha gustado. Vamos con Rodrigo y Gabriela con The Struggle Within, que es un dúo de guitarras originario de México que ganó mucha fama en Irlanda y posteriormente en el resto de Europa. Y se conocieron en una banda de thrash metal llamada Tierra de la Ciel. ¿Qué es esto, tío? No, no lo sé. No lo sé. Pero van a cargar abajo. Ahí hay unas burbujas en el videoclip y luego se ha escuchado algo, pero... O sea, aquí pone Rodrigo y Gabriela, yo no he escuchado ni a Rodrigo ni a Gabriela. Ni a Metallica casi. Ni a Metallica tampoco. No, 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 vamos a ver. ¿Ahora van a cantar ya o qué? No, ¿qué? ¿Que no cantan? Bueno, pues ya. Estos han ahí... Y el tema es que aunque empezaron con una banda de thrash metal, no les gustaba la escena musical que existía en su país en cuanto a la música metal. Y hicieron irse a Irlanda y hacer otro estilo con el que yo paro. ¿Y con eso triunfaró? Bien. Esta movida es famosa. Y con cantos, Juan. Interesante. ¿Pero cantan alguna vez? No lo sé. Pues nada, pues no puedo decir nada, no hay voz, no hay nada que reaccionar aquí. Muy mal Rodrigo y Gabriela. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.